África Qué ilusión, cada pretexto es una guerra Y en sus concilios de paz siempre al final Más falsos cielos y fronteras De Lenin a Lenon, de Volgar a Cluny Cien años se fueron, un siglo fue nuestro De Chaplin a Clinton, de Heidi a Bar Simpson Cien años de historia sin más pena que gloria Yo allí solo era alguien más, solo alguien más Un simple nombre en su recuerdo Por sus días camine sin entender Los giros de sus movimientos Menos mal que nos dejó de tan valor En Nueva York cae ese poeta La razón de allí es tarde y no olvidaréis Ni al Che, ni a Flemy, ni a Mandela De Lenin a Lenon, de Volgar a Cluny Cien años se fueron, un siglo fue nuestro De Chaplin a Clinton, de Heidi a Bar Simpson Cien años se fueron, un siglo fue nuestro Cien años de historia sin más pena que gloria De Lenin a Lenon, de Volgar a Cluny Cien años se fueron, un siglo fue nuestro Cien años se fueron, un siglo fue nuestro Cien años se fueron, un siglo fue nuestro De Chaplin a Clinton, de Heidi a Bar Simpson Cien años se fueron, un siglo fue nuestro 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 Gracias.